Chequeate como a sus 56 años Mike Tyson aún sigue teniendo velocidad y poder Estoy seguro que no cualquiera se atreve a subirse al ring con esta leyenda A pesar de que sus mejores días ya quedaron atrás Por lo que no hay excusa, todos podemos entrenar sin importar la edad